Hola que tal mi nombre es Chris Harris, bienvenidos una vez más a Outlast A ver, a ver Tenía que venir para acá Pero ustedes no me dijeron Christopher, eres demasiado tonto, esto que está aquí es una escalera Ve hacia arriba No me ayudaron Tuve que averiguarlo por mi cuenta Estoy cerrado A ver, a ver, a ver, ok, paso por aquí abajito No tengo baterías No veo un coño de la madre El juego no coopera Con mi salud mental Necesito, esto es lo que yo quiero papá, gracias Gracias, ves, gracias Pida por esa boquita, para que se la den Maldito enfermo Imbécil Abre esa mierda Mue la madre Y ahora Me jodí Me jodiste Gracias No me jodiste por completo, al menos ahorita estoy aquí para mí, gracias Gracias de verdad, gracias brother Tienen que pegarme esos sustos, no jodan, hace que me viene un infarto Con cuidado Con cuidado, chamo Está en una situación muy peligrosa Haciendo unos dedos en las manos y de paso tirándose la de Spire Y ahora Y nadie, ¿no? Solo somos tú y yo A ver Ay, doña de la madre, ¿por qué la cámara hace eso? Bueno, de bola está rota Solo somos tú y yo, bebé Sí, así de fácil No va a venir nadie que se atacara o algo por el estilo No sé No me confío ¿Puedo abrir esto aquí? Nope No me confío Ey, mira, tú estás allá adentro, no vayas a salir Ok Ay, 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 ay ¿De dónde? Metete Ay, Dios De nuevo En el closet Ese es el gordo, marico Ya lo vi todo Porque ese gordo de panas me tiene un queso tan arrecho, chamo ¿Y entonces? No venga, que es de aquí No, de aquí no es Ay, no, 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 no Mira para allá Ay, mira para allá Voy a cerrar No puedo cerrarlo Pero esta sí la puedo cerrar Chúpalo Chúpalo, gordo Eh, mira El tipo desnudo otra vez Jejeje Él no va a abrir esa puerta Tú no vas a abrir esta puerta Ay Ay, marico Pensé que le iba a abrir yo Y voy a decir que huevón No quiero nada Que me puedas ofrecer tú Suficiente con el gordo Que El mío ¿Por qué, huevón? Que la crita, marico Y va para allá Bueno, y entonces, chamo Ok Baterías, por favor ¿Será que me pueden dar Unas baterías Para mi cámara? ¿Quién es ese? Ese es el Bueno Ese es el padre No, ese no es el padre No sé No sé No sé Yo no lo voy a dejar Tranquilo A mí me dijeron Que deje quieto Al que está quieto El que sepan Está ahí disfrutando De la vista Yo no soy quien Para interrumpirlo Quiero que vengas Venir a buscarme Por acá Ay, marico No te había visto Rezándole al televisor Que por favor Llegue la señal Que llegue la señal Bueno Como que no era para aquí Ay, maldita sea la cámara No joda Ah, para acá Otro que está rezando Porque llegue la señal De televisión Marico Este dicho Es demasiado Caimán Cerrando las puertas Weón Nada más voy a probar Hey A ver si me puedo ir Si ya tú sabes Que no puedes ¿Para qué coño Intentas Christopher? Ah Marico Estúpido rayo Ah, que está abierto Así que yo me vengo Para acá Se mueve por aquí Epa, epa, epa Ese culito Qué sensual Este trasero ¿Qué onda ahí Con el culo Pelado A mí que este bro Eres A ti como que te da el gold Dígalo God 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 hate Sickness Yo no seguiría En la vida real Hacia adelante Con este bicho ahí Ay, marico Ay, marico Tené el Ya va ¿Qué es esto, weón? Porque siento que Que pareciera que me voy a cazar Llegó la novia Tan, 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 tan Tan, 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 tan Viste, tú me hubieses ayudado, marico Desde un principio Y todo ese salido Perfecto para ti Pero no Ven, búscame Ahora, dale toda la vuelta Al fucking mapa Para encontrarme No sé, no sé Venga, estarías por aquí El mío te quemaron Vamos a grabar esto Porque esto tiene Esto tiene un potencial Para salir en YouPorn O esas páginas porno Que tú visitas Mierda, chamo Por pajugo Por no ayudarme, huevón Jejeje Y este ritual aquí Para ella, va Todos desnudos Sin pene Jejeje Resendrá el pana este Bueno, nada Yo voy a seguir Me imagino que ustedes No van a hacer nada En mi contra, ¿no? Eso Estamos todos juntos Ahora en este beta Gracias Lo bueno es que no intentaron Violarme a esos bichos Mirita el bicho ese Que estuvimos persiguiendo Todo el fucking día Vamos a dejarlo ir Lo sabía Sabía que algo me iba a pasar Estúpido gordo No, 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 no Ay, gordo Cómo de la madre Siempre me meto En los peores lugares, huevón Materia Materia Hola Hola Marico, marico, matate F*** Mátate Ay, va a venir para acá, ¿verdad? Sí Corre, 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 corre Máma, lo gordo Arrigo, ¿por qué me tiene tanto queso, huevón? ¿Por qué? Ay, Dios mío, ya ¡Ya basta! Me quiero ir de aquí llegue al lobby verdad llegue al lobby donde todo inicio y la va y no era para allá arriba recargar esta vaina y para donde diablos estoy yendo yo yo quería ir allá busca otra salida busquemos otra salida what qué es esto bueno qué diablos hacer esa mierda qué es esto qué es esto todo blanco aquí sigue la sangre sigue la sangre sigue la sangre sigue la sangre confidencial mis pelotas sigue la sangre sigue la sangre sigue la sangre brinca en la sangre brinca en el charco de sangre brinca en el chancro del chancro En el chancro Brinca En el charco Sangre En el chancro Un limón No, está cerrado Brinca en el chancro A ver Uh Mira Vamos a grabar esto Esto tiene potencial A ver que hay aquí Libros No hay más nada Un chancro de sangre Charco Vamos Vamos, vamos, vamos Charcos de sangre Charcos de sangre Uh, uh, uh Uh, uh, uh Charcos de sangre Charcos Ya puedo Buenas Buenas Marico Sí La salida Por Dios Con auto Y todo Papá ¿Qué más quería? Ya va Ya va A ver si puedo salir Por allá Cambio de opinión Cambio de opinión ¿Qué hay aquí? Marico ¿Qué es eso? Marico ¿Qué es eso? Porque suena así Todo La música se puso Demasiado dramática Voy para allá Hola Hola Ay, ay, ay ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Marico ¿Qué es eso? Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Marico Corre por tu vida Corre, corre, corre Corre ¿Qué diablos? No, se cerró No, no Corre No voltees No voltees No voltees No voltees No, no, no No, no No, no ¡Fucking gordo! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Tupido gordo! Sí, sí, sí Mata, mata a ese bicho Mata Maldito gordo Fuck you Fuck you Tú también, gordo Mierda Tenías arrecho ¡Mierda! Marico ¿Qué es eso? ¡Qué bon! Mátalo 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 ¡Wuuuuh! Bueno, no me vayas a hacer lo mismo a mí, ¿oíste? Yo, yo, yo Yo, yo Yo soy burdepana ¿Qué es esto? ¡Ey! ¿What? Supongo que estoy malo Pero no tengo tan suerte Soy más viejo que el pecado Pero de alguna manera Soy el único que queda Por Billy ¿Quién eres tú, man? Marico Stephen Hawking Stephen, ¿eres tú? A ver Cuéntame todo Mientras yo me siento Aquí Me encanta tu cuadro, ¿verdad? Usted ¿Y? Estaba Tiene que ser Type Tiene que ser Salto Salto Más Salto Claros ¿Tiene que ser Deben Salto Tiene que Hacer De Ver De 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 Busca a Billy en el laboratorio principal En el laboratorio principal Busca a Billy en el laboratorio principal Busca a Billy en el laboratorio principal Busca a Billy ¿Baterías? No ¿Baterías? No ¿Baterías? Baterías Tampoco Bueno, vamos a buscar a Billy en el laboratorio principal Baterías No Bueno, parece que estamos cerca de terminar esta vaina, así que Billy, no Billy, me violaste, Billy Y mi cámara dejó de grabar, así que dejaremos hasta acá este episodio Si les ha gustado denle like, comenten y no olviden suscribirse al canal Nos vemos en el próximo episodio Chau 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 Chau